Esta causa es de todos y exigir la celebración del referéndum es la única forma de parar la guerra. ¡Sáhara libre! En la madrugada del jueves al viernes 13 de noviembre de 2020, en el paso fronterizo del Guerrerat, el ejército marroquí intervino para expulsar a un grupo de unos 50 civiles saharauis que bloqueaban, desde el 21 de octubre, la carretera de conexión con Mauritania para exigir a la ONU que celebre el referéndum de autodeterminación prometido desde 1991. El 14 de noviembre, el Frente Polisario consideró roto el alto el fuego con Marruecos, instó a las Naciones Unidas a intervenir y decretó el estado de guerra en todo el territorio en respuesta al ataque del ejército marroquí un día antes. Recuerdo la mañana del 13 de noviembre, cuando ya la agresión marroquí contra la Junta y el pueblo saharaui se consuma, una mañana muy triste, de encender la televisión únicamente esperando la respuesta por parte de la prensa española al respecto, y fue silencio absoluto durante toda la mañana. Otro mensaje es que el pueblo saharaui ha decidido esta nueva etapa de la lucha armada a quitar, a arrebatar, mejor dicho, mediante la fuerza, porque ya no nos queda otra, lo que es suyo. Y el que lo quiere aceptar, bien, y el que no lo quiere aceptar, pues que siga, no en sus reivindicaciones nacionalistas que solo llevan a agravar a las situaciones, tanto del pueblo marroquí como del pueblo saharaui, pero también de toda la región. Marruecos ha hecho saltar por los aves y se ha cesado el fuego, y para el pueblo saharaui esto se comprime, ahora o nunca la libertad, o nos convertimos en un estado libre e independiente, o desaparecemos de la faz de la tierra. Vamos a ver, mucha gente. ¡G eighteenos! ¡A la right! ¡Gracias! ¡Gracias! El pueblo saharaui es un pueblo pacífico. No somos de aquellos que se decantan por mensajes belifistas y nada por el estilo, pero no es menos cierto también que tenemos el legítimo derecho de actuar en defensa propia, en llevar una lucha armada para liberar a nuestra patria, porque somos convencidos de que quien no es capaz de defender a su pueblo, de defender a la tierra que le vio nacer, no merece vivir en ella. No estamos pidiendo más allá de que a este pueblo se le brinde la oportunidad de pronunciarse con luces y tarígrafos sobre lo que quiere ser. Nada más, no pedimos más allá de esto. Si hablamos de la situación actual del pueblo saharaui, es verdad que podemos decir que no ha cambiado desde el 75. Desde que España abandonó el territorio, la situación del pueblo saharaui sigue siendo la misma. El pueblo saharaui es víctima de la intransigencia de Marruecos de no acatar la legalidad internacional, pero también es víctima de la pasividad de la comunidad internacional, los políticos, los sucesivos gobiernos, tanto a nivel de España como Marruecos, como los estados que tienen que ver en este conflicto. Creo que actualmente se encuentra una situación bastante incierta. Desde que estalló la crisis del coronavirus, dado que los campamentos de refugiados saharauis son un territorio en el que subsisten en gran parte por las ayudas humanitarias de la solidaridad de otros países y de otros pueblos, lo pasaron realmente mal. Y ahora, con el estallido del conflicto en el Gerguerat, dado que Marruecos ha incumplido el tratado de paz que firmó con el Frente Polisario en el año 91 para llevar a cabo la Minurso y poder autodeterminarse libremente, están en una situación bastante incierta. Yo he hablado con gente de allí, con gente que conocí, y dicen que no saben qué va a pasar mañana, el día de mañana. Muchos están entusiasmados, muchos se encuentran nerviosos, pero habrá que ver. El pueblo saharaui lleva 29 años esperando pacíficamente un referéndum de autodeterminación. Yo creo que ya se ha demostrado que hemos sabido mantener un alto al fuego de manera pacífica, que en realidad ese alto al fuego no se ha cumplido porque Marruecos ha seguido actuando militarmente en contra de cibires saharauis. Y hoy en día, o sea, nosotros no queremos la guerra, pero es el último recurso que nos queda y es la última oportunidad que tenemos. Realmente nadie quiere ir al combate a morir, pero no nos queda otra. La situación, como bien saben, tras 16 años de guerra, por el incumplimiento de España de sus responsabilidades, porque el Sahara occidental, el antiguo Sahara español, lleva en la agenda de la Cuarta Comisión desde 1963. Estaba previsto en su día que España organizara un referéndum de autodeterminación en 1974. Luego la aplazó para 1935. En 1991 se crea la MINURSO, la misión de Naciones Unidas para la celebración del referéndum del Sahara occidental. El nombre de MINURSO es claro. Pasan los años, no se celebra el referéndum, no se dan ni siquiera avances en ese sentido. Ven cómo la ocupación se mantiene, ven cómo tienen el Muro de la Vergüenza, que es un muro tremendo, uno de los mayores muros que hay en todo el mundo, de kilómetros y kilómetros. Ven cómo a los jóvenes, en general, a todos los que luchan por la causa saharaui, los van deteniendo, se los van llevando a cárceles marroquíes. Ven cómo la situación en los campamentos es una situación realmente precaria. No era fácil, tampoco, antes del alto al fuego. Por lo tanto, intentar hacer una separación de si es ahora más complicada o lo era antes, la sensación de que no había avances previamente al alto al fuego también es desoladora. También, entonces, hay que comprender por qué nuestras camaradas del OJ Tasario, por ejemplo, hacen un llamado a toda la juventud a unirse al ejército ante la ruptura del alto al fuego. Si no se empatiza con la situación que había previamente, de prácticamente 30 años sin avances, no se puede entender la coyuntura actual. El Sahara Occidental para mí es ese territorio, ese país anhelado por toda la... a todos los saharauis, todo el pueblo saharaui. Ese territorio que le hemos dedicado la mayoría de saharauis todas nuestras vidas. Yo, desde que tengo conciencia, pues he luchado por el Sahara Occidental. Un territorio que solo he tenido la oportunidad de conocer parte, la parte liberada de él. Un territorio que me entristece verlo hoy en día dividido por un muro de los más largos del mundo. y me entristece también ver cómo la potencia ocupante no ha cuidado este territorio donde el mar se junta con el desierto, ese territorio donde se considera uno de los territorios más ricos en la región. y es un anhelo realmente para todos nosotros y por el cual estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas para llegar a ello. La verdad es que el Sahara que yo imagine creo que no es tan relevante como el Sahara que imagina la juventud del pueblo saharaui. Lo que yo me pueda imaginar puede ser más o menos importante, pero lo importante es cómo se lo imaginan ellos y ellas y que por lo tanto tal y como se lo imaginen ellos y ellas es así como debe ser. Porque hay un principio fundamental que compartimos siempre en la Federación Mundial de la Juventud Democrática que es el respeto a la soberanía de los pueblos. Deben ser los pueblos quienes decidan cómo va a ser su futuro. No puede ser que una potencia ocupante sea la que determine cómo se desarrolla la vida de un pueblo. No puede ser que una fuerza imperialista determine cómo se va a desarrollar un pueblo. El Sahara que imagino, imagino un Sahara libre y el Sahara que a mí me gustaría que fuera sería multicultural, lleno de igualdad y de respeto y de apoyo también a otros movimientos de liberación que existen en el mundo. Pues un Sahara, como dice la canción, donde nadie es mejor ni peor sino igual. Un Sahara donde reine el imperio de la ley, donde se garantice la educación, la igualdad a todo el mundo. Es un país que cuenta con muchos recursos naturales para una población que llega escasamente al millón, donde se han hecho grandes sacrificios para que alcance la libertad. Pues sobre todo el Sahara que imagino es libre. Imagino un Sahara libre. Imagino volver a ver a mis amigos que hice allí y a mis compañeros que están allí no en campamentos refugiados sino en sus territorios que les pertenecen. Como nos contaban ellos en grandes playas pescando los domingos con su familia y sobre todo ese es el Sahara que imagino. Un Sahara donde puedan convivir en paz. El Sahara no se vende. ¡El Sahara no se vende! Marruecos, atiende. ¡El Sahara no se vende! ¡Marrucos, escuta! ¡El Sahara está en lucha! ¡Suscríbete al canal!